¡Uuuuuh! Mari Carmen Marín se convirtió en madre de Micaela y se mostró emocionada en sus redes sociales. Mientras la conductora de Mujeres al Mando se encontraba en la clínica, Katia Palma no dudó en mostrarse feliz por su amiga. ¡Linda de mi corazón! Estamos aquí en tu backstage favorito, el maquillaje. Y hemos comprado esta torta porque sabemos que pronto viene Micaela. Te queremos mandar. Katia Palma le envió un mensaje emotivo a Mari Carmen y Sebastián por esta nueva etapa. Las mejores vibras para ti, Sebas. Y acá estamos celebrando la nueva vida de la sobrina. ¡Mica, Mica, Mica, Mica! Ellos son mis amigos y hoy son papás por primera vez. Así recibieron a Micaela, con actitud pero sobre todo con amor y gratitud. Los quiero Mari Carmen Marín, Sebastián Martins. Escribió Katia Palma en sus redes sociales. Ya hice mi maleta y estoy ya acomodando todas las cositas de Micaela. Sebastián Martins, el productor de Yo Soy, se sintió orgulloso y mostró la primera huella de su pequeña. 10 de diciembre del 2021, el día más feliz de mi vida. Gracias Mari Carmen por hacerme sentir esto, es increíble. Micaela, tu mamá y yo acompañaremos tu camino siempre. Escribió Sebastián. A lo que Mari Carmen respondió, mi compañero, mi vida, el mejor papá. ¡Qué hermoso todo lo que estamos viviendo! ¡Te amo mi vida! Escribió Mari Carmen. He trabajado toda mi vida para este momento y para disfrutar a mi bebita, así que eso es lo que va a suceder. Pero aquí va mi pregunta para todas las mamitas. Después de cuánto tiempo de dar a luz, regresaron a sus trabajos. ¡Tarán! Aquí va Leo. Mari Carmen Marín estuvo compartiendo toda su experiencia durante su gestación en redes sociales. Definitivamente esta Navidad será la mejor Navidad de mi vida. Con mi Mica, con mis Sebas, con mi familia. Y solo le pido a Dios mucha salud, que estamos bien todos. ¡Felicidades a Mari Carmen y Sebastián! Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break Pro por YouTube.